La ausencia de las alcaldesas de Arrecife y San Bartolomé, pero especialmente la de Dolores Corujo, han centrado las críticas del presidente del Cabildo hoy en el Pleno Monográfico sobre la adjudicación del ciclo integral del agua al canal. San Ginés considera que Corujo no ha dado la cara porque este asunto le salpica directamente. Por supuesto, el papel, el papelón del Partido Socialista, no solo el máximo responsable de que la empresa se llevase a la quiebra, sino participe de manera activa y protagónica de todo el procedimiento de principio a fin, es de órgano. San Ginés ha querido demostrar con actas, como esta, que la alcaldesa participó de la comisión negociadora para adjudicar el servicio del agua. 11 de enero, en relación con el procedimiento abierto para la contratación, con presencia de quien lo ha negado y quien ha pedido comparecencias del consorcio desde el Ayuntamiento de San Bartolomé, cuya ausencia hoy aquí lamento, porque podría doña Loli Corujo ser casi mejor que yo quien explicase de la A a la Z todo este procedimiento. Sin embargo, Corujo sigue negando su participación activa. Se convoca una mesa de negociación, no sé si era un procedimiento negociado sin publicidad, con aquellas empresas que se presentaron al concurso, donde yo, desde luego, lo que no participé es la adjudicación de esa mesa negociadora. Participé en una reunión. Con varios documentos, San Ginés también ha avalado que el acuerdo fue transparente y ratificado por el consorcio y validado, además, por la intervención. Acuerda la asamblea del consorcio, de conformidad con el informe jurídico transcrito, considerar negociables los plazos de abono del canon fijo, es decir, los 50 millones de euros de deuda. Se publica este acuerdo transparente del consorcio, como todos. El presidente volvió a reiterar que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias no tiene validez jurídica porque Club Lanzarote renunció a ella a través de otro acuerdo ratificado en los tribunales. Son las dos cuestiones que, por higiene democrática, usted tendría que haber...